Dios te bendiga, este es el evangelista Yolanda Salas de Salud en el amor de Jesucristo y hoy vamos a hablar de esto del FAD y por qué hablamos de esto del FAD, porque la gente son envidiosas, vemos un Benicio Molina ahí que dice que es evangelista, el evangelista no tiene ni el pelo, por qué decimos eso, porque hay muchos que se pasan por evangelistas pero son envidiosos y comen mierda, por qué hablábamos así, porque hay gente que ni comen ni dejan comer, vemos que esto del FAD sucesivamente está pidiéndole a la misma iglesia y gente que son ovejas dentro de la casa de Dios, pidiéndole un guerrero para poder ayudar a toda la gente en Puerto Rico que tienen necesidades, que tienen hambre y él no está sacando dinero quizás del bolsillo como él dice, pero sucesivamente está cogiendo el dinero y lo está empleando en comida para darle al pueblo, ¿verdad? Entonces, está cogiendo y trayendo un saco de arroz que nadie lo carga, ¿verdad? Para traerle y darle comida, pero la gente como que son el diablo y él dándole de comer, ¿verdad? Que no lo de Puerto Rico y está dándole el arroz con las habichuelas, ¿verdad? Y si es goya tiene que ser bueno, ¿verdad? Entonces hay gente que ni come ni deja comer, se mete dentro de las redes sociales, déjame hablarte, claro, cuando la policía está en el precinto, se va a sentar en las bancas y el que manda a la policía le va a decir a la policía, siéntese todo el mundo, quédense aquí, que todos los presos van a venir al precinto, no se apuren, y todo el mundo como salga, no se va a sentar en el precinto a esperar que los presos entren para adentro, ¿verdad? ¿Qué dicen? La gente que están desordenando, que vienen siendo los presos porque están afuera, matando gente, ¿verdad? Robando las tiendas, ¿verdad? Robando bancos, eso estamos hablando de los presos, ya son presos porque, imagínate, ya que tú lo entres dentro del precinto, lo van a meter en una calcilla, están presos, ¿verdad? Entonces, si tú te vas a sentar y no haces nada, quiere decir que tú no vas a hacer un preso o eso, pero hoy vemos que la policía tiene que salir afuera a buscar a, como dicen por ahí, a los ladrones, y traerlos al precinto para traérselo al que manda el comandante de la policía, no se va a quedar la policía tirada para atrás y esperando que entren ellos porque eso no lo va a ir, eso no va a ir, ningún ladrón se va a meter en tu precinto si tú no lo vas y lo llevas, ¿no es verdad? Entonces, la gente quiere, como dicen por ahí, quieren que le den las cosas en la mano, ¿verdad? pero no salen a ayudar a aquellos que tienen necesidad, vemos esto, el FAD está dando ayuda al pueblo de Puerto Rico, y el niño este que está en Puerto Rico, que dice que es un evangelista, que ya se lo dije, Molina, niño Molina, que es un hombre que ni come ni deja comer, y yo te lo digo que es la verdad, es solo de que los hay, los hay, hay que buscarlo, no hay que pasarle la mano, porque hay gente que le pasa, yo no te paso la mano, te digo la verdad, tú eres un envidioso, tú ves esto del FAD que está dándole de comer, el pueblo de Puerto Rico, y entonces, ah, pero no tiene que grabar videos, ve, déjame este una cosa, déjame este una cosa, este, como dicen por ahí, él graba los videos, tú sabes por qué, para que vea que es un hombre honrado, y para que tú él vea, él vea, que el billete que le están dando, él no se lo está metiendo en el bolsillo, no se lo está metiendo en el bolsillo, ni se lo está robando, y él lo está demostrando, es verdad que hay un refrán que dice que lo que dé con esta mano, que no lo sepa la otra, pero él se lo tiene que dejar ver a todo el mundo, tú sabes por qué, porque hay gente que se pasa levantándole las calumnias a la otra gente, y él le tiene que mostrar al pueblo de Puerto Rico que a pesar que es un bebito en el evangelio, y es un pastor que llegó los otros días al evangelio, está haciendo la voluntad de Dios y es un guerrero del Señor, sucesivamente es un guerrero de Dios, sí un guerrero de Dios porque está haciendo lo que Dios manda, pero hay unos que no ni comen ni dejan comer, se sienta, para atrás, sucesivamente, a buscarle siete patas al gato, tumba, tumba ya tipo, si tú no estás haciendo nada, y te has sentado haciendo nada, en vez de tú estás criticando, a él te fue de lárgate tú, el niño, afuera, y dale también de comer a la gente, y no te criticando, o sea, es que te importa si él está haciendo los videos y tirándole para afuera, ahí está dando testimonio, porque en Puerto Rico se está muriendo la gente, ¿qué tú estás haciendo? Tú no haces nada, y es un reguetonero que salió del reguetón latino, que sucesivamente Dios se lo ganó, y tiene más premio que tú mismo, porque tú tienes este premio en la lengua que estás criticando, lo que a ti no te importa, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice que tú tienes que amar a tu hermano, ¿verdad? Como a Dios mismo, ¿verdad? Pero hay muchos que no aman a sus hermanos, eso no es amar a tu hermano cuando tú estás diciendo que le di este el fútbol, ay, ¿por qué tú estás grabando todo lo que tú estás haciendo? Porque ¿qué te importa a ti lo que él está grabando? Sucesivamente. Tú tienes que meterte en la vida tuya, vete a predicarle las palabras, salte de las calles en Puerto Rico y ya están viviendo la vida de otro. El hermano está dando testimonio con los otros reguetoneros que salieron con el Bortio, con los otros, con Julio, como se llame, los que están allá, el Tampa, el Borraco, como se llame, están para afuera dando testimonio. Porque hay gente que le da envidia, Maranata es un, como dicen por ahí, una radio que está ayudando a la comodidad de Puerto Rico, ¿verdad? A la gente, a la isla. Y se ve que él está haciendo videos para irse con a todos lados, pero a ti parece que te envidia. Y no te gusta que él pueda hacer las cosas como van, ¿verdad? Y Dios le encanta cuando el hombre, cuando las personas se mueven, porque Dios le gusta que cuando tú tienes una semilla, la siembres, pero que eches fruto. Tú no estás echando fruto porque tú lo que estás criticando, lo que a ti no te importa. El niño morina, como de llame, dice que eres evangelista, ¿de qué? ¿Te vas a caer, caballos? Porque hay gente que le gusta criticar, a ti no te va a gustar como soy yo, pero yo no estoy para que te guste, yo no estoy para, para gustarle a la gente, yo estoy para traerte lo mejor en el tempo, en este canal. Hay gente que son sin vergüenza, ¿verdad? Ni, ni da, ni quiere que dejen, ¿verdad? Tú no estás dando nada. Él está cogiendo dinero dentro del pueblo de Dios, no se lo está robando, le está mostrando que él no es un apostata, que es un hombre que da la palabra y que cuando coge un billete, coge y lo emplea en un saco de arroz para darle al pueblo de Puerto Rico, ¿viste? Le da al pueblo de Puerto Rico con ese billete y está dándole la comida para que ustedes miren, le hace los videos para que vean que él no se lo está robando, pero a ti te molesta porque tú no estás haciendo una molina, a ti te molesta. A la gente cuando le molesta algo, eso le puya, ¿verdad? Porque no le gusta ni comen y dejan cómelos y que la gente es sin vergüenza y mala, ¿verdad? Y te debes abochornar porque siendo un reguetonero, mira lo que está haciendo, ¿verdad? Y es un bebito en el evangelio y ustedes son unos cascos de vieja con el evangelio y se deben abochornar porque todavía tienen el viejo hombre, no han nacido de nuevo y no saben quién es Dios. Este hombre está dando lo que el pueblo de Puerto Rico se queda bobo, veciendo un reguetonero y los otros reguetoneros están saliendo a las calles que yo no tan supuesto, yo tendría que tener un orgullo. Yo en las calles de Puerto Rico regalándole comida al pueblo, ¿no? Líbreme bien, porque yo soy un reguetonero, yo era bien grande, yo era un hombre millonario. A mí me tenían que treparle las emociones, me tenían que decir, don, yo hacía así con el David y mi hija me decía esto, el padre, ¿verdad? Pero mira, se volvió humilde, no se volvió, no se enriqueció ni se volvió como dicen por ahí, como rico. Se volvió como Lázaro y está recogiendo para darle a aquel que está necesitado, ¿verdad? La gente es una estúpida. En vez de darle la mano a esto del padre y darle la honra y la gloria a Dios, no a esto del padre, que está ayudando a los hermanos de la isla, apuñaleándolos. Oh, mira, ¿por qué tú estás grabando los videos? Mira, ¿por qué estás haciendo eso? Ustedes le sacan filo a todo, tipo, ustedes ni comen, ni dejan comer, dejan la gente vivir, porque Puerto Rico tiene necesidad y si Dios lo usó él como vaso, como vaso para ayudar a aquellos que están necesitados, dejar que lo ayude. Eso le gusta a Dios, que tú ayudes, que el que esté desnudo, que lo vista, que el que esté descalzo, que le ponga zapatos. Que por eso es que hay mucha gente joven en la carretera, porque ustedes del puente costal, le dan a la lengua, son bochincheros. Uuuuuh. No le gusta el ayuno, no le gusta la oración, pero el bochinche, le gusta, mmm, 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 diabicio. Son unos bochincheros, y no te gustan los videos porque son realidados. Vemos esto del padre dando testimonio, es un pastor, recoge ofrendas para darle al pueblo, y tú lo criticas. Pero caramba, está haciendo lo que Dios manda que haga, ¿verdad que sí? Y no es para que se glorie, no se está gloriando. La Biblia dice que no hagamos esto para gloriarnos, y que esto no es por obra. Pero si no alguien hace las obras, ¿quién diablo las vas a hacer? Imagínate que todo el mundo se quedara para atrás y dijera, si esto no es por obra, y lo dice la Biblia, no vamos a hacer obra. Entonces, ¿qué diablo es lo que tú estás haciendo, tipo? Te va a matar todo el mundo para que predicarlo en los altares sin hacer nada. Se mueren todos los millones de gente en Puerto Rico. Por un pueblo perezoso como ustedes. Porque están peores que Joná. A Joná lo mandaron para allá, como dicen por ahí, lo mandaron a predicar la palabra, y no quiso ir a predicar la palabra, se fue para Tarsi. Y Dios lo mandó para allá y dijo, vean, si son ustedes. Y después, cuando Dios coge y está cansado, Joná vea, y le hace una higuera, Joná se goza ahí, y pone la calvita ahí, a descansar, y cuando Dios manda un gusano que se lo coma, se llama, vean, ¿qué diablo te pasa a todos? Nosotros, esto no es de nosotros, esto es mío, dice Joná, ¿verdad? Ay, Dios, Dios, mira, si de la noche al amanecer creció, y ya tú te amantes por lo que no era tuyo. Así hay muchos. Que no hacen, ni dejan que otros hagan. Vamos a dejar que el hermano se mueva. Y lo que está haciendo es una obra bien linda en Puerto Rico, y con la radio Mananata. Cristo viene ya, ¿verdad? Sucesivamente yo le puse esa parte. Pero vemos que si nosotros no nos movemos, ¿quién se mueve? Mientras uno tenga vida, dos manos, dos piernas, boca para hablar, vamos a salir hacia afuera. No importa quién nos pele como gallo pelea. Porque siempre la crítica es social. Siempre hay un criticón. En el evangelio están por montones. Siempre la cizaña en el trigo crece. ¿Dónde? En la viña del Señor. Podemos tener 30 y 40 años. Ya yo soy mujer que te maduro en el evangelio. ¿Verdad que sí? Pero tengo que dar frutos y me gozo cuando otros, los que vienen ahora, están dando frutos, y los que están dentro de la iglesia, están podridos y no han dado frutos nunca. Ni siquiera hacer ganar una alma para Cristo. ¿Sí? Así pasa. Y le da envidia. Porque hay gente que es un envidioso. Y te deben abochonar que estos regotoneros están dando testimonio y ustedes no están dando ninguno, ¿verdad? Tenemos que llevar lo que la palabra de Dios dice. Y esta, tú te salves con ella tú, te condenes con ella tú te pierdes. Vamos a dejar que este hombre siga en victoria dándole al pueblo de Puerto Rico la comida que está necesitando y que siga haciendo video. Y que siga dándole la gloria a Dios y siga tirando video para Instagram, para donde sea, para YouTube, para donde tú creas, porque tú estás haciendo una obra que Dios quiere. Y no por obra vamos por el cielo, pero está haciendo lo que Dios manda. Pintiendo a que estás desnudo, el que tiene hambre le está dando de comer y el criticó velándote por la esquina para sacarte el filo. Siempre las ciseñas y el trigo crecen juntos. ¿Dónde? Señorías, te bendiga mucho, tú de la ciudad de Nueva York, lo van a estar trayendo un video de victoria. Y sígase adelante. Esto es el Fade, Bortio y toda esta gente. Julio, sigan en victoria y van a matar. Cristo viene de ahí. Y hasta que te bendiga más. Escríbete al canal de la gente aquí. Gracias a ti y te bendiga mucho.